hola chicos cómo están bienvenido a un nuevo vídeo para el canal chicos y hoy vamos a hablar sobre chivas farm sé que esto ya han traído hace rato que salieron hablando sobre este proyecto pero es que la verdad ya se viene lo que sería la preventa de ser lo que sería el market play ya se vienen muchas cosas que han actualizado y pues nada me ha llamado la atención y pues he querido traer este proyecto si aún no los conoce chivas farming es un proyecto un juego nft sobre cabras menos perdón chivas sobre chivas donde están los chupas cabras mejor dicho los chupas chivas bien que habla chicos aquí podemos ver hay un trailer de los de hablando sobre ello que hubo un apocalíptico algo algo apocalíptico y pues nada acabó con todo el mundo y quedaron estas hermosas cabras que tuvieron una leve mutación podemos ver aquí que éstas mutaron así con un hierba cabra de hierba y chivas y de viento chivas de agua chivas de varios elementos ok podemos ver acá vamos a ver este ya le voy a explicar ahorita le hablar sobre esto sobre las rarezas voy a hablar sobre los corales están aquí lo que sería su equipo muchachos los que están detrás de este proyecto así que si le damos un clic debería enviarnos a su cuenta oficial vamos a ver aquí está instagram ok orlando ok chicos aquí no ha enviado a su instagram veamos a ver vamos por otro por acá vamos a ver a este ok ahí está chicos bien así que nada pues este un punto favor por colocar sus redes sociales en lo que sería la página web bien chico este el camino a seguir es este vamos a actualizar esto al español y es que el token salió hace rato muchacho ok el token este si no me equivoco creo que fue lo primero que sacaron ellos fue el token chivas aquí está hay que estar toque en chivas chicos fue lo primero que ellos sacaron eso fue hace rato si no me equivoco hace como dos meses que vio el primer vídeo que vio este proyecto y nada los de al olvido y hasta ahorita lo vuelvo a retomar este fue lista de empaques oa ya está en coin mike y cogeco diseño mejora el sitio web ya esto ha sido actualizado muy bien la verdad y nada chicos están en lo que sería el lanzamiento del market play y el lanzamiento de la segunda preventa de nft ok eso de hablar aquí ahorita en lo que sería el white paper como les comento chicos como se va a empezar a jugar como se empieza a generar dinero en esta en este proyecto cada uno le van a dar un corral ok un corral totalmente básico donde vamos a poder este farmear seis chivas ok esos son los como los corrales básicos las tierras básicas que le dan a cada uno para poder empezar a generar ingresos también van a haber diversos tipos de corrales muchachos aquí podemos ver que van a estar corrales clásico épico legendario y mítico como les comenté a cada uno toda persona que entre se le va a generar este un corral estándar bien corral básico sin él no es nft no no van a poder vender ni nada de eso ok luego van a estar los corrales estos que son los clásicos épicos leyendas míticos que estos chicos esto lo van a poder comprar ok esto se van a comprar con que con una caja de diamante cuyo valor es de 460 dólares en eso va a ver la posibilidad de que te salga un clásico hasta un mítico eso es sólo la diferencia de estos corrales la capacidad de cada uno de ellos es por ejemplo el normal que te van a dar de 6 para seguir chivas luego está el clásico que van a ser para 10 y así de 5 en 5 hasta llegar hasta la mítica que van a ser para una capacidad para 25 chivas y va a poseer cuatro elementos ok muchachos entre las chivas van a ver varios caracteres entre los comunes vamos a tener este chivas básica que está la vamos a poder obtener en la tienda interna del modo granja muchachos estas chivas podemos llamar las chivas no nft ok o sea nos van a ser chivas que no se van a poder vender solamente las compramos para poder farmear y reunir cierta cantidad para poder comprarnos una chiva bebé si no lo si no compramos si no podemos comprar en preventa la siguiente forma de conseguir esta chiva va a ser a través de de farmear farmear el token el token interno interno hasta reunir cierta cantidad y luego poder ingresar a lo que sería una chiva bebé este esto lo podemos este para que me entiendamos simplificarlo un poco con lo que sería el pv ok recuerda que ustedes coleccionaban sapling los sapling reunían cierta de cien sap y de cien sap y salió una una semilla que un ejemplo va a ser una chiva bebé luego esta chiva van a evolucionar y van a crecer y se van a volver adulta ok aquí podemos ver que en el pecho tienen este como un medallón de colores donde no se sabe la rareza aún ok esto puede ser que te salga épico legendario o común como podemos ver aquí ya te voy a explicar más adelante por ejemplo aquí en la rareza la chiva bebé van a salir con este medallón al volverse adultas van a pasar ya sea como te digo puede ser que sea un clásico ya sea un épico un legendario o hasta un mítico eso ya depende de la suerte que ustedes tengan ok ya si ustedes quieren comprar una nft pero ya la pueden comprar directamente desde un marketplace también cuáles son las necesidades básicas para tener una chiva feliz darle comida y darle agua hay que hacerlo todos los días muchachos si ustedes no lo hacen al día siguiente le van a descontar le van a descontar un poco de las ganancias que deberían de haber ganado luego tenemos las adversidades que se pueden encontrar una chiva de acuerdo como les digo este un apocalipsis en el mundo este o radiación y todas esas cosas entonces hay una pequeña probabilidad que entre la comida y el agua que ya vegan se puedan enfermar ok de radiación este también están los depredadores que son los chupacabra esto si se aparece un chupacabra la producción se va a detener muchachos ya no te va a producir va a estar produciendo absolutamente nada y por último las enfermedades también como le digo las enfermedades si no se cura durante el día puede perder siempre cierta cantidad también de producción en el día va a haber un modo de exploración donde las chivas se enfrentarán a criaturas y depredadores para defender su propia vida sus hábitats y los recursos como alimento agua y territorio necesario para sobrevivir también tienen que lidiar con las condiciones climáticas y ambientales inesperadas y hostiles que cuando se aprueban con éxito o tienen recompensa que luego se pueden intercambiar por dinero ojo también hay un límite de ganancia diario que éste va van a implementar un modo de becas la verdad esto esto tiene que implementarlo en un mundo más adelante muchacho que cuando un proyecto sea totalmente estable así que va a contar también con una becas tenemos el toque en chivas chico como les digo ya ya esto ya salió va a tener un club de 100 millones y nada como les comenté hace rato este lo que sería la hoja de ruta van a implementar lo que sería el marques play y van a implementar lo que es la segunda preventa de packs ok la primera se hizo este con el token si no me equivoco o que aquí está esta fue la primera preventa y esta es la segunda muchachos que va a ser el día 28 de diciembre ok así que si ustedes quieren comprarse una chivita quieren comprarse unos corrales pues bueno esto va a ser el momento apropiado y pues nada chicos hasta aquí el proyecto si te gustó darle like suscríbete te voy a estar trayendo el día 28 yo probablemente me compre una chivita porque no y nada el día 28 si te gustó el proyecto te voy a traer un nuevo vídeo así que nada chicos yo me despido bye bye